Los operativos preventivos y de control se han realizado durante todo el año 2022. Se va a fortalecer en lo que es temporada de verano. Como bien saben, hay mucha más circulación de motocicletas y de automóviles en lo que es temporada de vacaciones, más en la zona turística de nuestra costanera del río Sanae. La modalidad va a pasar a ser un poquito más rigurosa de lo normal porque queremos cambiar esta situación vial que tenemos en la ciudad de que se comience a utilizar el casco como corresponde. El tema de los ruidos molestos por escapes ruidosos, principalmente esto lo venimos trabajando durante todo el año y vamos a ser más rigurosos en este tema de circular con el casco, escapes que no hagan ruido, que sean los originales, la documentación, el tema de las luces, las motocicletas tienen que tener las luces como corresponde. Y bueno, este tema con respecto a los operativos se viene implementando en la semana en distintos horarios, en distintas zonas de la ciudad, tanto durante el día como la noche, con las fuerzas de seguridad, el área de seguridad ciudadana y de tránsito. Y bueno, a raíz de esto también hay que anunciar que el intendente Gustavo Benetti apostó a la modernización y a utilizar nuevos aparatos con respecto al labrado de acta, que es el multeo digital, en el cual, como ustedes ven, son aparatos digitales donde no solamente se imprime un ticket del acta labrada, sino también que va acompañado de las pruebas a través de fotografías, que en realidad el objetivo de esto es darle veracidad a las infracciones cometidas, transparencia y que el infractor, bueno, realmente se compruebe de que cometió una infracción, que siempre estuvo la disputa del labrado de actas al azar, o que no cometieron las infracciones. Esto va a generar un poco más de seguridad y transparencia al labrado de acta para los vecinos.